Hay algo importante con lo de la marca. Lo primero es esto, el hecho de que hayan registrado esta marca de forma completamente irregular. Un exagente del DAS, al parecer, de acuerdo a informaciones que nos han llegado, relacionado con el señor Carlos Escobar, que es el dueño de la bodega uribista, ex convicto, que estuvo preso en Estados Unidos por una serie de fraudes y de hurtos electrónicos. Es un reconocido hacker, chuzador de teléfonos, relacionado con el paramilitarismo. Otra de esas joyas que andan al lado de Álvaro Uribe Vélez, que además le filtra información a los militares y que de esa información salen crímenes atroces. Han salido crímenes atroces y que eventualmente las instituciones judiciales más adelante deberán tener cuenta de él. Registra la marca Matarife de una forma completamente ilegal, porque la marca Matarife está sometida, no puede registrar una marca que tenga derechos de autor. Que no puede registrar una marca sobre un objeto que esté sujeto a derechos de autor. Y yo tengo los derechos de autor de la obra Matarife registrados desde hace muchísimo tiempo, mucho antes de que les concedieran la marca. Este hacker, amigos, este hacker que menciona a Daniel Mendoza, Carlos Escobar, es mano derecha de Augusto Reyes. Reyes es el estratega político de los verdes y fue quien estuvo detrás de la campaña Es Prestigio en contra de Holman Morris en las elecciones pasadas a la Alcaldía de Bogotá. Sus estrategias y tácticas rastreras llevaron a Claudia López a la Alcaldía de la capital y a Inti Osprilla a la Cámara de Representantes por segunda vez, con una de las votaciones más altas de esa corporación. Repito, Carlos Escobar, el hacker uribista, es mano derecha de Augusto Reyes. Augusto Reyes impulsó la consulta anticorrupción que alcanzó a tener más de 10 millones de votos y que todos sabemos que eso no sirvió absolutamente para nada. Lo único que hizo esta consulta anticorrupción fue catapultar a Claudia López hacia la Alcaldía de Bogotá. Esta estrategia que efectivamente le funcionó y que sirvió para engañar a muchos colombianos, dentro de ellos me incluyo, nos incluimos nosotros. ¿Pero cómo paga estos favores Claudia López? Pues le paga con nuestros recursos amigos, ni siquiera es capaz de pagar con su dinero, paga con nuestros recursos, otorgándole contratos a este personaje, como lo denuncia este portal. Claudia López le regala multimillonario contrato al novio de Mafe Carascal. Aquí se refieren a Augusto Reyes, pero ya vamos a entrar en detalles porque aquí hay un anexo a través de Mafe Carascal. La relación, la cercanía que hay entre estos verdes y el hacker Escobar, Carlos Escobar. Estamos en el portal Cuentas Claras y este es el anexo 5.2b, donde se registran las contribuciones, donaciones y créditos a las campañas políticas de nuestros candidatos. Aquí aparece el registro de Inti Raúl Aspilla Reyes y aquí aparece en la posición número 8, Poder y Poder. Poder y Poder le hace un crédito a Inti Aspilla por 109 millones de pesos. Les recuerdo que Poder y Poder es de Augusto Reyes, el estratega político de los verdes. Y recordemos de nuevo que el hacker uribista es la mano derecha de Augusto Reyes. Entonces, ¿cómo irá a pagar Inti Aspilla ese dinero? Pues yo creo que la cuota inicial es la siguiente. Este personaje, Inti Aspilla, nombra a Mafe Carascal como miembro de su UTL, de su unidad de trabajo legislativo. Hola, yo soy Mafe Carascal. Hola, mi nombre es Carlos Franco. Somos del equipo de representante Inti Aspilla, estamos en el CPT de Puente Aranda. Vamos a revisar rápidamente la cuenta de Mafe Carascal. Ah, miren, vamos a mirar esta foto que está acá antes. ¿Quiénes están acá? Inti Aspilla, Mafe Carascal y Camilo Romero. Acá hay un dato en común, amigos. Vamos a revisarlo muy bien, pero antes vamos a revisar la cuenta de Mafe Carascal. A propósito, me tocó hacerlo por otra cuenta de Twitter. ¿Por qué? Por exigirle respuestas a este personaje, a esta señora. Ella nos bloqueó. En lugar de respondernos a estas inquietudes, lo que hizo fue bloquearnos. Entonces, estamos revisando la cuenta de ella a través de otra cuenta de Twitter que nosotros tenemos de nuestro negocio. Pero revisando esta cuenta, nos damos cuenta que es muy constante los trinos de Mafe Carascal favoreciendo a Camilo Romero. Ya sabemos que Camilo Romero se lanzó como candidato a la presidencia de Colombia. Entonces, ahí vemos la cuenta de ella. Inclusive, acá también comparte muchas cosas de Inti Aspilla. Obviamente, Inti Aspilla la nombró como su miembro en la UTL, en su unidad de trabajo legislativo. Pero vemos que la constante publicación es de Mafe Carascal a favor de Camilo Romero. Mire, Camilo Romero, Inti Aspilla, Camilo Romero, Camilo Romero. Y bueno, así sucesivamente ustedes, si quieren revisar la cuenta, pueden hacerlo ustedes. Entonces, ¿por qué ella hace esto? ¿A cambio de qué? Esto no es gratis, amigos. Resulta que Camilo Romero leyó un contrato y dudo mucho que este sea el único. Este es un ejemplo que vamos a ver. Este contrato, por decir algo, es del 1 de enero del 2016. Conciencialmente, ese mismo día, Camilo Romero toma las riendas del departamento del Nariño. O sea, es gobernador de Nariño. Y ese día, preciso ese día, le otorga un contrato a la tuitera Mafe Carrascal. Aquí están los datos. Contratante, el departamento de Nariño. O sea, ¿cómo estos personajes pagan todos estos favores con nuestros recursos, amigos? Es que, mire, Camilo Romero fue gobernador de Nariño. ¿Cómo es posible que le otorgue contratos a Mafe Carrascal cuando ella está precisamente en Bogotá? El centro de actividad política de Mafe Carrascal es Bogotá. Bueno, vamos a resumir hasta acá. Mafe Carrascal es novia del estratega político de los verdes. Mafe Carrascal llega a la UTL de Intia Espriella pagándole un favor político a Augusto Reyes. Carlos Escobar, el hacker uribista, es mano derecha de Augusto Reyes. Mafe Carrascal tuitea a favor de Camilo Romero y Camilo Romero le paga sus favores políticos con contratos. Entonces, vamos a unir todos estos cabos sueltos. Esta simple foto dice mucho. ¿Quiénes aparecen en esta foto? Está Mafe Carrascal, Carlos Escobar y Leslie Cali López. Leslie Cali López actualmente ocupa un cargo diplomático nombrada por Iván Duque ante la ONU en Ginebra. Aquí está el dato, por si de pronto desean leerlo. Aquí está el dato. Este informe es del 8 de agosto del 2019. Hay un dato bastante interesante acá que tiene que ver con Camilo Romero. Resulta que acá hay un trino de... Estos trinos los borraron. Ya no aparecen, sino esto acá. Estos trinos ya los borraron porque esta cuenta de esta señora desapareció. No la encontramos por ningún lado. Lo cierto es que aparecen estos dos trinos todos raros. Aquí la señora Leslie Cali, la actual diplomática en Ginebra, en la ONU, tuiteó lo siguiente. Mafe Carrascal, de nuevo está mal. Pregúntele a Camilo Romero cómo y cuándo conocimos a Carlos Escobar. Fue al mismo tiempo. Es decir, que acá se une el hacker uribista con Camilo Romero y con Mafe Carrascal. Otro dato interesante también es que el hacker uribista, según ese trino, el Laszli Cali, Mafe Carrascal, recibían 2.200.000 pesos que le pagaba el hacker uribista Carlos Escobar. Eso lo trinó en el 2014, Leszli Cali. Ahora ella borró todos estos trinos, borró esa cuenta. Esa cuenta, la verdad, no la encontré. Porque acá inclusive hay un enlace para esa cuenta. Acá en este informe, acá hay un enlace. Y donde Leszli Cali López acusa a Carlos Escobar, después de ser aliada. Ahí falta ver qué sucedió. Lo cierto es que esa cuenta no existe. Aquí vamos a ver, no existe la cuenta. Esta foto dice mucho, es muy evidente. Es muy sencillo deducir la cercanía que hay entre Mafe Carrascal y el hacker uribista. La pregunta que nos queda en el aire es qué hace Mafe Carrascal trabajando y posando en fotos con este hacker uribista. ¿La cuenta que nos queda en el aire es un enlace.